De chamaco fui aventado, fui creciendo y fui ganando la confianza como pasaron los años Me gustó la vida recia, me gustó andar en el fuego y al peligro, me gustó andar lotoreando Trabajé para el muñeco, la bandera a Salazar, la protegí, la defendí en todo momento Una mata policías garantizaba mi encargo y al matar nunca me dio remordimiento Me escapé de los apules, de los guachos del gobierno, solo quería un atentado, ya no pude De fuertes, de donaciones, por casquillos, percutidos, la vida se me escapaba de un suspiro Y si hubiera estado armado el chamaquillo, otra cosa hubiera sido Para toda esa gente que anduvo al cielo, el chamacón, compadre, pa' descanse El levantón, peirán El puro Javier Rosas ¡Hallo! Me gustó pelear la plaza Me gustó cobrar venganza y en lo oscuro de la noche usar mis armas La sangre me aceleraba, fui un experto, un detonar MP5 Que hubieran visto que chulada Forjense otro de María Que con pasaporte y whisky de seguro está brindándole allá arriba Para mi compadre Mario al 01, al 04 y un abrazo pa' mis hijos y familia Como me encantó el relato Cuando se acuerden de uno y tengan chance a llévenme la banda un rato Ya me voy, ya me despido para siempre Y muchas gracias por supuesto, no sin hacer recordarlo Fue un placer, yo fui el chamaco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!